El Destin y Gran Vía Centro, Moratín ofrece apartamentos con aire acondicionado a 10 minutos a pie de la estación de metro de Gran Vía y la Puerta del Sol de Madrid. Cuentan con cocina equipada y conexión wifi gratuita. Los apartamentos tienen una decoración elegante, suelo de parquet, zona de estar con sofá y televisión, así como cocina con nevera, microondas y mesa de comedor. En el entorno, hay muchas tiendas, bares y restaurantes. El vecino barrio de Chueca es famoso por su animada vida nocturna. Los apartamentos están a 45 minutos en metro del aeropuerto de Madrid, a 10 minutos de la estación de Atocha y a unos 20 minutos a pie de los museos del Prado y Reina Sofía, así como del Parque del Retiro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.